A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Con algunas variantes del tema pasado. El de hoy se titula así. Después de esta vida existe otra vida. Y si existe, sabemos en qué consistirá esa vida. O sea, todo alrededor de la resurrección del Señor. Porque, se lo dije ya, pero San Pablo se reía un poco y decía, si Jesucristo no ha resucitado, somos un grupo de tontos prácticamente. Que seguimos algo que sabemos que no existe. Pero como Él resucitó, entonces somos los más inteligentes que puede haber en el mundo, siguiendo al Señor. Entonces, después de esta vida existe otra vida. Y si existe, sabemos en qué consistirá esa vida. Yo creo personalmente que a todos, creyentes y no creyentes, este tema nos interesa. Cada vez que nos enfrentamos con el fenómeno de la muerte, sobre todo el de la muerte de un ser querido, y pensamos, o pensamos en la nuestra, que vendrá tarde o temprano, nos golpea la pregunta. ¿Se fue para siempre? ¿Se acabó? ¿Nos volveremos a ver o no? Nos volveremos a ver. Personalmente, me puedo preguntar, ¿me iré para siempre? ¿Me acabaré? ¿Me volveré a ver con alguien o con nadie? Porque la muerte es más dolorosa por lo que interrumpe que por lo que es. Y me explico, ¿de qué me sirve un gran amor que ha de durar solo unos cuantos años? ¿Por qué luchar si toda lucha ha de terminar a plazo fijo y parte de sus frutos no serán disfrutados por el luchador? Mediten eso. O meditemos eso. No es lo malo, la muerte, por lo que es, sino porque además envenena esta vida enteramente. O si quieren, envenena la vida entera. A su luz, todo se hace relativo. Y la persona humana se ve obligada a pensar si vale la pena luchar, sufrir, sangrar, llorar, sacrificarse, enamorarse, gastarse por bienes tan absolutamente pasajeros. Porque todo cambiaría si tuviéramos la certeza de que las cosas continuarían de algún modo al otro lado. Pero tenemos esa certeza. ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Hay verdaderamente algo? De todo eso quiero hablar con ustedes un rato. Y digo un poco porque, un rato, porque sabemos poco. Sabemos mucho por eso, sabemos poco por nosotros mismos. Aunque sabemos mucho porque para eso vino Jesucristo a este mundo. Hablemos un poco sobre este fenómeno que llamamos muerte y que Jesucristo no quería llamar muerte. Miren que nunca oímos. Y si viene la palabra muerte es para contradecir lo que Marta, por ejemplo, dijo cuando le dijo a Jesús, mi hermano ha muerto. Y Jesús vuelve a repetir eso, pero para entender nada más. No cabe la menor duda que todos los problemas con el hombre o la mujer se enfrenta. Este es el más duro, el más grave de todos. Horrible es la injusticia, espantoso es el dolor, amargo es el amor que no llega a su meta o que es traicionado. Pero es el horizonte de la muerte, es el horizonte de la muerte lo que enturbia todo lo demás. Si la muerte no fuera abolida, todo giraría en esta vida de otra manera. Los modernos tratamos de camuflar la muerte en los países más industrializados. La mayoría de los enfermos mueren ya en hospitales, como en un esfuerzo titánico para alejar la muerte de nuestra vida. Y una vez muertos, se embadurnan a los cadáveres para que salgan y sigan de algún modo pareciendo que están vivos. El hombre actual, o la mujer actual, no quiere ver la muerte. Trata de imaginarla como una especie de accidente inevitable. Como algo que no tuviera que ver nada con nosotros, los aún vivos aquí. Y sin embargo, nunca la muerte ha estado más clavada en las entrañas de una civilización que en la nuestra. Abrimos los periódicos, encendemos la pantalla de la televisión, salimos al tráfico de nuestras autopistas o calles y todo parece oler a muerte, somos como árboles de un bosque en el que incesantemente se cortan árboles. Y experimentamos como el bosque se llena de calvas, como nos vamos quedando solos. De los doce que nacimos, de mi padre y de mi madre, incluí de ellos, quedo yo solo. Y luchamos desesperadamente contra la muerte. Hemos conseguido disminuir la mortalidad. Hemos prolongado notablemente, casi doblado, el promedio de nuestras vidas. Los cirujanos cada vez hacen más maravillas en las salas de operaciones. Buscamos recambio de corazones, cansados por otros más frescos, de hígados gastados. Luchamos, 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 pero la muerte está ahí, nos morimos, se mueren nuestros seres queridos. Y rabiosos puede ser que nos preguntamos, pero ¿será posible que todo se acabe detrás de esa puerta que es la muerte? ¿Seguiré existiendo de algún modo en algún sitio? ¿Se acuerdan de eso hablamos la última vez? ¿Continuaré siendo la persona que soy? ¿Tendré una memoria? ¿Mantendré de algún modo mis ilusiones de hoy? ¿Prolongaré de alguna manera mi obra, mis amores? ¿Esos se acuerdan que hablamos la última vez? Pero lo repito ahora por lo que viene. Y lo que voy a decir también lo dije. Y respecto a los que amo, muchos han muerto ya. ¿Existe de alguna manera? ¿Siguen recordándome como yo los recuerdo? ¿Me aman aún como yo los amo? ¿Esta memoria mía, este cariño hacia ellos, que se mantiene en mí, ostinada, pertinada, es simplemente humo, sueño? ¿O hay en algún sitio un recuerdo que responde a mi recuerdo, un amor que responde a mi amor? ¿Se acuerdan que preguntábamos eso el otro día? ¿Y aquellos que hoy amo, que hoy amo y que aún viven, podrán borrarse definitivamente mañana? ¿Dejarán un día de amarme para siempre? Esta pregunta es dura, ¿eh? ¿Dejarán un día de amarme para siempre? Si mañana murieran, esos seres que queremos, ya nunca más, ¿me reuniría con ellos o sí? ¿Y si me reuniera con ellos, me recordarán? ¿Seguirán ellos siendo ellos y yo continuaré siendo yo? Siento ahora que algo grita en mí, no sólo la necesidad de que ellos existan, sino una especie de loca certeza de que en realidad ellos existen. Esta certeza furiosa que seguimos viviendo, que los seres queridos siguen viviendo, Es verdad que no la puedo demostrar con razones científicas, pero me grita por todas las rendijas de mi ser. Además sé que esa aspiración, esa esperanza, la han tenido, la siguen teniendo millones y millones de hombres desde que el mundo existe. Ahora viene lo de hoy. Se trata de cosas del otro mundo y la otra vida. Pero seamos sinceros, estamos hablando de verdades, de ansiedades, que no son de este mundo, ni de esta vida, pertenecer al otro y a la otra vida. Si queremos saber algo de todo esto, tendremos que preguntárselo a alguien, con mayúscula, que haya estado en la otra vida, detrás de esa puerta del otro mundo. No se lo preguntemos a los fundadores de religiones como Confucio, o a Buda, o a Mahoma, o al mismo Moisés, porque ninguno de estos personajes han estado allá antes de venir a este mundo. No hay tiempo ahora para hablar de lo que enseña Confucio, o Buda, o Mahoma. Sabemos lo que enseña Moisés, porque lo tenemos en nuestra Biblia. Pero tampoco Moisés estuvo antes en el otro mundo y nos vino a decir cosas del otro mundo. Solamente Jesucristo, nuestro Señor, habrá que preguntarle a él, porque él sí vino de allá, del otro mundo. La Biblia está llena de esta verdad. Basta con leer la introducción del Evangelio de San Juan, para encontrarnos con esta extraordinaria realidad. Dice, en el principio existía el Verbo, la Palabra, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Todo se hizo por él, y sin él no existe nada de lo que se ha hecho. Esta idea la repite San Pablo más largamente todavía. Por él fue hecho todo el mundo, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Fijaos que podía haber dicho San Juan, el Verbo se hizo hombre. Jesús de Nazaret, hijo de María Virgen, ya existía antes, porque era Dios. Dios vino a este mundo y nos habló, y nos habló de lo que Él sabe y puede únicamente hablarnos del otro mundo, que es el que nos interesa a ti y a mí. ¿Y qué nos dijo de todo esto que acabamos de presentar? ¿Existe otra vida o no? ¿Existen y siguen existiendo los que se fueron? ¿No? A todo esto dijo que sí, que todo es verdad, que esa loca certeza de que no morimos, que sencillamente nos vamos, Jesús dice, a la casa del Padre, a seguir viviendo una vida mucho más perfecta, una existencia como la de Dios, y que nuestros padres, amigos, esposos e hijos seguirán formando una familia como la formamos aquí. La gente que lo escuchaba se entusiasmaba al escucharle, pero aquellas personas, como las de hoy, como las de siempre, querían tener una prueba, y se la pidieron. En otras palabras, estamos diciendo, Jesús, todo lo que dices es hermoso, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Los políticos, los religiosos, líderes que tenemos, el Imperio Romano dice que es lo mejor, los sumos sacerdotes dicen que es lo mejor, y tú dices que eso es lo mejor, y tú dices que eso es lo mejor, ¿cómo sabemos? Ellos no nos dan ninguna prueba, ni los romanos, ni los judíos, pero tú, ¿qué prueba nos das de que todo esto, que es maravilloso, la verdad que es maravilloso, todo esto sea verdad? Porque muchas veces nos dicen lo que saben que queremos escuchar, y nos engañan, así hablan, así, así hablan, bueno, voy a ponerlo de otra manera, así pueden hablar los enamorados cuando quieren conquistar a la otra persona, los políticos cuando quieren que votemos por ellos, los de los comercios, los de los comercios y tiendas y supermercados, cuando quieren vender sus productos. ¿Qué pruebas, Jesús de Nazaret, de que todo esto es verdad? ¿Eso? Le preguntaron, ¿eh? Está en el Evangelio. Y nosotros que estamos aquí en el siglo XXI, se lo podemos preguntar también, se lo estamos preguntando. ¿Qué prueba de que todo eso, de que existe la vida, de que existe todo, y mucho mejor, mucho más mejorada, mucho más hermosa que la que tenemos aquí? ¿Qué pruebas, porque esto es hermoso, pero qué pruebas tienes para que sepamos que no es una fábula que tú inventas? Y ustedes, ¿saben qué respondió Jesús? Es extraordinario esto, ¿eh? Y si resucito es que soy Dios, porque solamente Dios puede darse la vida a sí mismo. Y si soy Dios, lo que digo tiene que ser la verdad, y nada más que la verdad. Por eso estamos hablando de estas cosas en estos días en que estamos conmemorando la resurrección del Señor. En que cumplió con aquellas palabras, ustedes me matarán, pero yo resucitaré. Y después de la resurrección, San Pedro, el primer Papa y los demás apóstoles, basarían toda su predicación sobre esa verdad. La resurrección del Señor. En otras palabras, Jesús no solamente promete por prometer, habla por hablar. Jesús es Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Y nosotros lo creemos. Y claro, si es Dios, no nos puede mentir. La conclusión, después de meditar en todo esto, entendemos por qué Jesús, ante una persona muerta, la niña de 12 años, el joven de Naín, su amigo Lázaro, cuyo cuerpo ya estaba descompuesto, y le dijo su hermana a la hermana de Lázaro, Marta dijo, Señor, no te arrimes porque ya huele mal. ¿Qué más prueba de muerte de que huele mal? Pues en esas ocasiones, aquella joven está muerta. No. No habla de muerte, Jesús. Ni aquella persona estaba muerta. habla de sueño, de descanso, hasta tal punto que se reía de él. Esta niña no está muerta, está durmiendo. Claro. No le entendían. Pero después le dijo, levántate, niña. se me olvidó. Fíjese una frase que yo la conocía antes en en la lengua que hablaba Jesús. Pero se me olvidó lo que dijo a la niña. Y la niña se levantó. Bueno, sabemos lo que dijo a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Bueno, cuando quisieron mover la piedra, Marta le dijo, Señor, no, 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 que ya huele mal. Muevan la piedra. Aparece Lázaro envuelto en aquellas mortajas que le ponían. Quítenselas. Bueno, entonces, Jesús, en lugar de decir que están muertos, habla de de sueño, de descanso. hasta el punto, como digo, que se reían de él. También entendemos perfectamente aquellas palabras que dijo ante el cadáver de su amigo Lázaro, cadáver ya, como dije, corrompido. Marta no ha muerto a su hermana, ¿eh? Marta y María. No ha muerto. Yo soy la resurrección y la vida. el que cree en mí aunque haya aunque haya muerto. O sea, aunque este fenómeno que llamamos muerte, que no existe la muerte, ¿eh? A mí me da un poco de pena y al mismo tiempo un poco de risa cuando dicen que están haciendo una novena a la santa muerte. Eso es ridículo. No existe la muerte. Lo que pasa es como no existe la oscuridad. La oscuridad es falta de luz y la muerte es falta de vida. Y entonces le dice Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto aunque su cuerpo se paralice vivirá y el que vive y cree en mí no morirá nunca. Lázaro, sal fuera. Lázaro volvió a morir otra vez, ¿eh? Hay una diferencia grande entre hablaremos quizá un día de estos entre las resurrecciones que hacía Jesús y la suya. Todas aquellas personas que resucitaba Jesús todas volvieron a morir. Pero cuando resucitó no. Y por eso entendemos también perfectamente por qué los primeros cristianos dejaron de llamar muertos a los que se van a la casa del Padre y lo llamaron difuntos. Así teníamos que hablar de nuestros difuntos no de nuestros muertos. Difunto es una palabra griega que significa campeón. el que recibe un diploma una corona un premio. Imagínense que acudimos a la graduación de nuestros hijos el curso se acabó y le dan el diploma. Si hablaran en griego dirían los difuntos de la clase 2021 que se acerquen por sus diplomas los campeones y el lugar donde se enterraban dejaron de llamarlo mecrópolis la ciudad una ciudad mecrópolis es una palabra griega que significa la ciudad de los muertos los cristianos dijeron no y entonces la llamaron cementerio que en griego significa dormitorio si ustedes van a Grecia y van a un motel a un hotel y pagan lo del cuarto del motel y el que está detrás del mostrador les dice sencillamente esta es tome esta es la llave de su cementerio madre mía santísima que dice usted si si que esta llave de su cementerio o sea esta es la llave de su cuarto en español diríamos de su dormitorio de su bedroom por eso nosotros a mi no me gusta cuando dicen mis muertos y claro algunas veces para ponerlo un poco mejor dicen mis muertitos no difuntos los campeones los que ganaron y claro al ser campeón Jesús nos dice que viven la misma vida que él y que el padre y el espíritu santo y la santísima virgen y todo el cielo porque ya no son aquellas personas que antes conocimos ustedes y yo nuestras familias que por ejemplo cuando yo le pedía algo a mi madre que no tenía decía ay hijo si yo lo tuviera te lo daría pero no lo tenía eso ya no lo puede decir mi madre porque una de las cosas que San Juan nos explica por 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 mencionar a a una de las fuentes es que el cielo consiste en vivir la misma vida de Dios tenemos la misma vida de Dios Dios nos comunica todas sus facultades y no es que mi madre sea omnipotente ahora porque ya se la ganó ella no es porque Dios comparte su vida con ella naturalmente todo tiene que pasar por Jesucristo un día hablaremos de esto pero nos achacan los protestantes de que rezamos a los santos que rezamos a la Virgen se ve que no entienden lo que están lo que están hablando porque fíjense no importa a quien recemos siempre terminamos con estas palabras por Jesucristo nuestro Señor por ejemplo imagínense que estemos rezando una oración pues a quien a la Santísima Virgen y decimos tú madre nuestra y madre de Jesús que mereciste ser mereciste ser la madre de Dios y que estás ahora al lado de tu hijo por ejemplo estoy componiéndola yo y que tienes el poder que Dios te ha dado concédenos por la interdección de tu hijo concédenos de tu hijo lo que te pedimos y como terminamos la oración todas terminan por Jesucristo nuestro Señor no por la madre de Jesús no por San José no por ningún santo por ejemplo Señor San José a quien le tengo mucha devoción y eso viene de mi madre y mis hermanos y de la familia Señor San José a quien Dios escogió para ser el esposo de tu madre de tu madre y el que fuera en este tierra en este en este mundo tu padre concédenos en ese momento que nuestras familias estoy componiendo que nuestras familias sean como la familia de Nazaret etcétera 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 no se lo pedimos porque tú eres santo si si lo es no 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 tú no puedes hacer nada San José amorosamente Dios te lo dio todo pero todo viene por Jesús te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y eso es algo que los protestantes no se enteran porque no quieren enterarse porque no conocen nuestra religión pero eso es algo que siempre ustedes si tienen algún misal de esos populares que me parece muy bien que los hayan hecho miren verán a todos los santos cuando rezamos incluido la Santísima Virgen los apóstoles San José todos terminan siempre concedenos tal cosa por quien pidenos tal cosa por quien por Jesucristo nuestro Señor de ahí viene todo bueno pues entonces vamos a seguir no sé si seguiremos con este tema o no lo dejaremos por un tiempo para la próxima charla que será el viernes vamos a ver pero por ahora tenemos ya suficiente materia para meditar y para alegrarnos de todo corazón en este tiempo que estamos meditando la resurrección y viviendo la resurrección de Cristo de que somos inmortales de que todos viven de que todos están con nosotros de eso de eso de eso vamos a ver cuando hablamos quizá el viernes que viene pero por ahora y todo por la resurrección del Señor matenme como pruebas tú que es verdad Jesús de Nazaret con esa ropa que tienes que está toda ya usada tú que naciste en Nazaret en Belén después naciste en Nazaret un pueblo que no vale para nada que no aparece ni en los mapas de los romanos ni tampoco aparece en la Biblia nunca ¿cómo sabemos que todo eso que dices es verdad? porque soy Dios ¿tú Dios? ¿y cómo lo puedes? ¿hablando? no ustedes me matarán pero yo resucitaré eso es quien lo hace solamente Dios y los pobres enemigos de Jesús qué ridículo hicieron poner guardas allí delante delante del sepulcro ¿por qué no pensaron si no es Dios ¿para qué ponemos guardas? ¿y si es Dios ¿para qué ponemos guardias? si no es Dios no necesitamos guardias y si es Dios sobran los guardas y los soldados y por eso se llenaron hicieron el ridículo digan que robaron el cadáver cosa más estúpida ¿no? estos discípulos de Jesús que corrieron todos amedrentados como gallinas van a venir ahora a desafiar a los soldados romanos mover aquella piedra y llevarse el cadáver ¿y para qué lo llevaron? ¿para qué llevarse un cadáver? ¿dónde lo pones? eso también María Magdalena en su amor por Jesús la pobre estaba ciega y le dice a quien pensaba ella que era jardinero que era el mismo Jesús bueno si tú lo has puesto entrégamelo pero por amor de Dios Santa María Magdalena ¿qué vas a hacer con tu coro cadáver? ¿vas a llevar al hombro? ¿entregártelo para qué? pero bueno ella estaba completamente destrozada por los dolores del calvario y por todos los demás la única que sabía que había resucitado y que estaría muy gozosa y se les olvidaría la Santísima Virgen después de quitar espinas y limpiarle aquella sangre que había venido de ella solamente de ella de ningún varón de ella ¿cómo se parecería en ella Jesús? solamente ella sabía que ya no era cadáver Jesús que era el viviente como lo llaman bueno pues muchas gracias por escucharme y no se olviden de comunicar este mensaje decirles que se unan a ustedes para escuchar para seguir hablando de estas cosas vale la pena vale la pena pedirle al Espíritu Santo que me inspire que me dé fuerza para seguir mientras pueda hablar porque necesitamos escucharlas ustedes y yo pues un abrazo por el aire a todos y hasta el viernes si Dios quiere gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Valores Media vive tu fe vive tus valores ¿İnsás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.